¿Qué pasa si se volviera a nacer? Si volviera a nacer, haría otra vida, confesó Myrtha Legrand. . Myrtha Legrand lleva una larga trayectoria conduciendo uno de los programas más exitosos de la televisión argentina. Esa responsabilidad fue acompañada de varias renuncias, o cosas que tuvo que dejar de lado, situaciones de las que hoy se arrepiente. . La chiqui tenía entre sus invitados a su propia hija, Marcela Tinaire, quien el lunes pasado ganó el Martín Fierro de Cable como mejor conductora. . 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 No, no conozco a otro papá o mamá. Nosotros lo vivíamos con total naturalidad. Nos enseñaste la disciplina y el trabajo. Entonces, Legrand habló sobre las largas jornadas de trabajo que debía cumplir tanto ella como su ex marido, y terminó revelando que sentía culpa por su ausencia. Me sentía responsable por no estar con ellos. . 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